En un lejano, lejano rincón, había una torre que daba terror. Temían todos pasar por ahí, decían seguros, sería su fin. Extraños sonidos y gritos rugían, con sólo escucharlos cualquiera entomía, qué peligros guardaba la torre, que hasta el más valiente, con mirarla, corre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!